Me había prometido no enamorarme, pasarla tranquilo y no desesperarme Hasta aposté con mis amigos, no salí con nadie, que dejaría pasar por lo menos un tiempo Divertirme mucho pero nada en serio, que mal me salieron los planes ahora que te veo Porque al conocerte, me dijiste que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos le das alegría a mi corazón Porque al conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé que le pasa a este corazón que perdió los estribos No quise hacer caso y cayó en tus besos, se me reveló y se enamoró Porque al conocerte, me dijiste que tú serías la mujer que cambiaría mi vida No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día Al probar tus besos ricos y traviesos le das alegría a mi corazón Porque al conocerte, fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día No sé que le pasa a este corazón que perdió los estribos No quise hacer caso y cayó en tus besos, se me reveló y se enamoró No sé que me diste, que estás en mi mente de noche y de día No sé que te voy a kindergartner mi vida